¿Qué pasa con el Top Race? Claro, y pasa Sara al frente por 6 puntos de ventaja. ¿Nos metemos, Caracha, a disfrutarlo? Dale, vamos a ver lo que fue la final. Dale. Con un Jorjito Barrio imparable, ¿no? Insoportable ya. Cuarta pole position. En el buen sentido. Cuarta pole position. Además, ganó las últimas 3 y en Rosario, que fue la anterior, no pudo largar, pero de hecho era pole position. Claro. Largaba adelante y a esa fecha en Rosario no pudo girar. Era un momento clave la alargada, ¿no? Porque si no aprovechaba ahí Jocito y Palma, después iba a ser difícil pasarlo a Jorjito Barrio. Y sobre todo porque Jocito no necesitaba arriesgar tanto teniendo en cuenta que Azar venía desde atrás. Tenía otra cosa en la mira, ¿no? Claro. Por supuesto, no en la carrera en sí. Otro gran fin de semana también de Gastón Rossi y de Marcelo Ciarrochi. Sí. La gran maniobra del Manus Apac, haciendo el 2x1. El que va por adentro es Matías Russo. Muy buena maniobra. De A3 en el curvón, en la 1. Lo cual lo hace más difícil, con Reutemann en el medio. El despiste de Persia. Que, bueno, tuvo una temporada muy complicada y va terminándola de la misma manera. Y en este relanzamiento fue la oportunidad más clara de ataque que tuvo Jocito con Jorjito. Qué finito todo. No tiene opción ahí a elegir. Tiene que ir por afuera o ir. No hay forma. Y el final te lo regalo, ¿no? Veremos a ver qué pasa. Pero tenés un piloto todo para adelante como Jorjito Barrio, que él lo respetó bien por afuera. Acá, la situación polémica. ¿Qué pasó ahí? Fefo se enojó porque entiende que él lo deja sin pista, ¿no? Para doblar por afuera. Pero semejante enojo, digo. ¿Qué pasó? Un Fefo excluido del evento y pasó a penalidades. Fefo de Ipadu. Ahí se lleva Al Trighetti se lleva las gomas puestas Después de esta situación Sucede El abandono de guerra También otro fin de semana para el olvido para él Empieza a aparecer la falla, ¿no? Sí Rateaba el motor de De Jocito Aprovechaba a Ciarrochi Momento difícil ahí Que aprovecha Gastón Rossi para meterse por adentro Cuando Ciarrochi quería superarlo Ciarrochi recuperó el nivel Los autos, el Lincoln, el Motorsport recuperaron El nivel antiguo del comienzo de temporada Esto, bueno, el manotazo de abogado Del equipo Octano, que no se puede hacer la recarga combustible Así Por eso fue excluido Jocito Di Palma Por eso es excluido Jocito Di Palma Todavía no se sabe bien la causa Pero estiman que tiene que ver con Puede ser un consumo excesivo De combustible del motor de Jocito Di Palma El festejo de Jocito Barrio en un momento increíble De su carrera deportiva Un joven que no para de sorprender, ¿no? Sí, señor Ganando en el TC2000 Ganando en el TCR Ganando en el Top Race En una temporada irregular Que no le ha permitido llegar al final del campeonato Peleando por el título Pero que está haciendo el hombre abatir Sin ser un aspirante a la corona Totalmente, totalmente Si hubiese aparecido un ratito antes en el campeonato Lo que hubiese sido Jorjito Barrio Claramente, con este final de campeonato Hubiese sido el hombre, como decís vos No solo el hombre a vencer Sino el gran candidato a llevarse el título Y un poco de suerte Porque lo hablábamos en la previa, Leo Lo que le pasó en Viedma Con el toque entre azar Bajocito, donde él también pierde Cuando venía ganando la carrera Lo que le pasó en Neuquén Cuando se le cortó un espárrago De uno de los neumáticos Y tampoco pudo finalizar la prueba Lo que pasó en San Juan Entre el toque entre Franco Villan y su auto Donde también venía sumando O sea, si te pones a sacar las cuentas Si no tenía esa mala suerte Quizás Jorjito Barrio estaba perdiendo el campeonato Exactamente Bueno, respecto de la situación de Fefo Sobre el final de Stefano Di Palma La cuestión del temperamento Que necesita empezar a manejar Fefo Con una reacción después de esa situación Que lo vuelve a encontrar en pista Con Gastón Rossi en Gamañuela Que la podemos discutir Si lo dejó o no sin pista Uno puede decir que sí Otro puede decir que no Pero más allá de eso La reacción final es lo que a él mismo Lo deja mal A él no le gusta reaccionar así Resulta desmedida la reacción No lo puede controlar Por eso va a ir a penalidades una vez más Porque va a ser la segunda vez Exactamente Esperemos que, bueno No le traigan muchas consecuencias deportivas Bueno, ¿qué les parece la carrera? Coincidimos Cuatro puntos Plenamente con la producción Porque más allá de este final Que deja abierto el campeonato No fue una carrera atractiva No ha pasado demasiado Salvo esta sorpresa del final Queda a seis puntos Josito de Azar Y a cuarenta y dos queda Siarrochi Los únicos tres con chance matemáticas Cuando van a quedar cuarenta y ocho En juego en la última Que va a ser en el circuito ocho El Autónomo de Buenos Aires Gracias